bueno bueno qué tal amigos aquí nos tenemos el otro vídeo más que les prometí que íbamos a traer al canal de otro unboxing pues me compré este este stand para unos headsets pues la verdad se miraba muy bien y era bonito no? entonces dije pues vamos a comprarlo y vamos a hacer el unboxing para que tala supuestamente supuestamente es el es el el pc player of the year que se ganó de un yo creo que es un jugador no sé de su línea que se llama kylie buka es para cualquier headset universal trae cuatro compartimentos usb para poder cargar lo que sean controles teléfonos trae para los headsets tira luces rgb como puedes ver para que pongan los headsets y esta parte que trae acá es para que recargues tu celular entonces como puede ver aquí trae por ejemplo stand teléfono stand luces rgb y cuatro usb compartimientos color charging conecta el color rgb light los cargamos de los conectores el modo del headset y para el celular como puede ver aquí está lo que es para el teléfono entonces estos son las especificaciones medidas usb que trae funciones y lo que contiene contiene un gm stand a headset un cable adicional se ven por separado los cables y los headphones también por separado bueno está bien el paquete para lo que trae se mira muy bien vamos a hacer desde ese paquetado ahorita nos va a poner aquí para que los mini y permítame un toque muy bien para la que fue por ti era que la tenía aquí pero la vieja joya muy bien entonces esto es lo que trae miren el cidadito muy bien muy bien la caja completamente vacía y trae algo que esto es comprender el vídeo y todo lo que trae las características muy bien como pueden ver este es el stand que viene con una fórmula muy buena para que no resbale y como pueden ver trae lo que son los compartimientos para cargar esto es nomas para que lo carres este es aquí trae lo que particularmente sería esto que vamos a montar aquí ahorita para que lo puedan ver como va a quedar ok así quedaría el stand como pueden ver así quedaría el stand entonces este sería el stand perdón que tuve que cambiar porque no lo podía grabar y como les decía viene bien bonito con su cuento para que no resale el piso de su material es un plástico está bien la verdad esto no se menea así que no se menea porque ya lo que se menea y donde lo vas a conectar para que las luces rgb encienda entonces el stand va pues como lo quieres poner lo quieres poner así vas a poner tus soldífonos acá para esto se trata para que los soldífonos estén puestos bien nice entonces sería así se miraría lo que sería prácticamente tu stand para que tus soldífonos queden puestos en un buen lugar y no los dejes tirados en el piso o en el sillón o donde sea y por accidente los te sientas sin él o los botes o algo entonces tienes un lugar para que lo pongas así y esto lo vas a conectar a tu playstation o a tu televisión donde tengas para que empiece a tirar la luz rgb voy a traer otro video con el que tenga puesto instalado para que miren que le tengo que hacer espacio ahorita para ver donde compre este porque tengo un bueno tengo un accesorio de todos mis juegos tengo tiene un compartimento para unos headsets pero tengo los otros puestos si se acuerdan los SteelSeries ahí los tengo puestos y estos los tenía puestos encima de una caja los tenía prácticamente así entonces cuando lo vi dije vamos a comprar eso para para tener los astros puestos así en su lugar entonces este sería el el video que les quiero traer no se olviden de darle like y suscribirse porque viene otro nuevo unboxing que voy a traer también otro al canal y me quedé a 17 y 18 para los 150 suscriptores para se acuerdan que les había prometido una PSN card pues ya casi llegamos ya casi llegamos para hacerlo entonces ese sería el último video que les quería traer un video corto y pequeño luego voy a traer con las luces para que lo miren en las luces apagadas como se miraría las luces RGB no se puede cambiar la luz RGB viene de un solo color estándar no es como otros que puedes cambiar el color yo quería comprarme el estándar de la compañía Astro pero no lo pude comprar pero ya que vi este y con luces me pareció muy bien la verdad aquí este compartimento que les decía con el que puedes poner el teléfono aquí lo recargas entonces está bien porque lo puedes lo puedes tener cerca cuando juegas puedes dejar tu teléfono y pues si estás jugando y conexión a la pantalla va a ser que te están llamando o algo por si no lo escuchas con los audífonos pero bueno no olviden suscribirse al canal y denle like y gracias amigos cuídense